Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte de Nebó, a la cima del Pisgá, frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Calahad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y de Manasés, y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se la daré a tu descendencia, te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí murió Moisés, siervo del Señor en Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tomba. Moisés murió a la edad de 120 años, no había perdido vista ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en la estepa de Moab durante 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decida Dios, qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. El Señor dice González. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estándolo dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no le haces caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, consideralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quiera atado en los cielos. Y todo lo que atéis en la tierra quiera desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo hará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Pese a conocer estos misterios de amor para que sepamos escuchar el corazón, unidos al diálogo. Amar y perdonar. Que sepamos ser bendición unos a otros, para que así podamos ver la gloria de Dios. Compleado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Mateo nos recuerda la corrección fraterna. Porque si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. El Señor Jesús dice que hay que perdonar sin condición las ofensas recibidas. El objeto de la corrección fraterna no es la ofensa personal, que de todos modos hay que perdonarla y olvidarla, sino el pecado por cuanto perjudica a quien lo comete. Con quien me ofende, tengo una deuda, la de perdonarla. Aunque sé que no es fácil, pero el que está en Dios puede llegar al perdón. Porque en él reina el amor. Y tenemos el compromiso de hacerle caer en cuenta el pecado, el error del hermano. En el texto se habla de aquellos pecados graves que excluyen del reino y destruyen a la persona. De ahí viene el compromiso de la corrección fraterna, de reprenderlo a solas. Esta amonestación se ha de hacer sin odio, sin espíritu de crítica, ni venganza, ni rencor. Antes bien, amando al hermano como a ti mismo. Lo reprendes abiertamente para no cargarte un pecado de omisión en relación con tu prójimo. El hermano pecador es como un miembro tuyo que está enfermo. Estás en peligro de perderlo. Eso te produce dolor y tratas de curarlo porque es parte de tu cuerpo. Por eso, como primer paso, llámalo privadamente por respeto a él. Y no abiertamente como lo dice el libro Levítico o como lo hacían los judíos. Por eso es importante el diálogo. Y si te escucha, pues habrás ganado a tu hermano. El objetivo de la corrección fraterna no es del de condenar, sino ganar a tu hermano que ha pecado. Que es importante la reconciliación con el hermano. Pero que hay que llevarlo más allá. Que puedas sentir arrepentimiento. Que no solamente se está afectando él, sino que también está afectando a la comunidad. Es por eso que es importante la reconciliación, el perdón, de no enjuiciar, de tener tolerancia. Y que guiados con la luz del Espíritu Santo, podremos llegar al corazón de nuestro prójimo. Para que no siga maltratando su vida. Para que descubra la gran responsabilidad consigo mismo y con los demás. Y así la corrección fraterna pueda ser eficaz. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía a la verdad y otro lo convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino o desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta promesa no la da Santiago capítulo 5 verso 19. Pero si esta persona no te escucha, será el procedimiento como nos lo muestra la palabra de Dios, donde habrá dos o tres testigos. Pero aquí no se trata de un proceso, sino la preocupación de recobrar al hermano para la verdad. Pero si no es así, díselo a la comunidad. Después de haber hecho el intento frente a frente, y luego con la mediación de otros, hay que presentarlo a la asamblea para que su amor a los hermanos lo estimule a reaccionar positivamente. Obviamente se trata de un pecado grave y público, pero la finalidad no se trata de condenar, es de mirar cómo se puede salvar al hermano. Es por eso que la comunidad no excomulca al pecador, pero le hace comprender que él ya se ha colocado fuera de la comunión. La excomunión tiene siempre solamente un valor ilustrativo y pedagógico. Muestra la gravedad del mal que uno comete, a veces por ligereza, pero es para que recapacite. Cuando la palabra de Dios dice, consideralo como un pagano o un publicano, esto no significa excluirlo. Al pecador hay que amarlo, y es posible volver a ganarlo, solo dándoles un mayor amor. Ya vemos que en el verso 18, la autoridad que tienen los apóstoles, y también todos nosotros como ministros, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que se atéis en la tierra quedará desatado en los cielos. La comunidad, y especialmente los que seguimos al Señor, tendremos esta autoridad, este regalo, como se le dio a San Pedro, el del Hijo, que vino a buscar lo que estaba perdido. Es el mismo del Padre, que no quiere que ninguno se pierda. Es de gran responsabilidad de la comunidad llamada a continuar sobre la tierra la misión del Hijo del Hombre. No debe orar arbitrariamente, sino conforme a la voluntad del Padre, y tener esa conciencia del compromiso con Dios, pero también con nuestros hermanos. También en el verso 19, nos hablará de esa unidad como comunidad, donde dos o tres reunidos en su nombre, para pedir algo, se lo hará mi Padre que está en los cielos. No solamente es una oración personal, sino también comunitaria, y por eso tenemos la eficacia de la oración, en el sentido de amar. Los hermanos que unen su voz para orar, serán una dulce sinfonía. A los oídos del Padre, el contexto nos sugiere lo que hay que pedir al Padre, lo que Él concede, vivir sobre la tierra a su mismo poder, y la capacidad de acoger y no escandalizar a sus pequeños, de buscar a los extraviados, de volver a ganar a los perdidos, y de perdonar a todos. Pero cuando la Palabra de Dios nos dice que de donde dos o tres reunidos en su nombre, así el Señor nos traduce un dicho rabínico, el Chequina, la presencia de Dios. Donde los hermanos se unen, está presente el Hijo. Por eso la oración de los hermanos dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, es infalible. El Señor está en medio de ellos, así como el niño a quien Jesús colocó en medio de ellos. Y por eso nosotros unidos al amor del Padre, que es nuestro Creador, al Hijo que entregó su vida para rescatarnos de la muerte, de la oscuridad, de las garras del demonio, y darnos la promesa a la vida eterna, pero también guiados por la luz del Espíritu Santo, que nos hace conocer ese misterio de amor, para que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos hiciste a imagen y semejanza, que vienes a transformar la vida, que enviaste a tu Hijo Jesús a través de la predicación, del anuncio del reino, y que su amor ha sido tan grande, que ha sido capaz de entregar su vida para el rescate de la humanidad, y que a la luz del Espíritu Santo, nos invitas a revisar nuestra vida, a estar atentos a ese plan divino, para ayudar a aquellos que están en la oscuridad, que están sumergidos en el pecado, en el error, maltratando y destruyendo su vida, dejándose llevar por la rebeldía, por los vicios, el alcohol, la agroección, la pornografía, o tratar de llenar esos vacíos con cosas, o dependiendo solamente del amor humano, que si no está Dios, ese amor humano es limitado, que lo confunden con el egoísmo, o amas por lo que te das, y no por lo que es la persona, ten cuidado, y así como vemos en el Génesis, que Dios pidió cuentas a Caín, de su hermano Abel, a cada uno se nos pedirá cuenta, de cómo fuimos con nuestros hermanos, realmente los amamos, respetamos la vida, o al contrario, maltratamos o herimos el corazón, que podamos reflexionar, revisar cómo está nuestra relación con nuestro prójimo, que uníos al corazón de la iglesia, con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sepamos llevar este mensaje de fe, para decirle al mundo entero cuánto es el amor de Dios, y que a través de la iglesia conocemos los sacramentos, que nos imprimen vida, bendición, en especial el regalo de la Eucaristía, el Señor que quiera habitar en el corazón de la humanidad, para que así en nosotros pueda reinar el amor, el perdón, la ayuda, el servicio, el sentido de nuestra vida cristiana, el de amarnos unos a otros, que oramos por las familias, que es el fundamento de la sociedad, el amor de los esposos, que unen su vida sacramental en el sacramento del matrimonio, para llevar ese proyecto de vida, unidos desde el amor, del respeto, del cariño, la bendición de Dios, y así también poder tener el regalo de la vida, que son los hijos, pedimos por las parejas que están en unión libre, para que descubran el sentido, el compromiso del amor, a través del sacramento del matrimonio, pero también pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, en momentos difíciles de su vida, de engaño, de mentira e infidelidad, donde el diablo quiere destruir las familias, clamamos la promesa de Hechos 16, 31, que en el Señor Jesús será salvo tú, tu casa y toda tu familia, pedimos por las naciones y los gobernantes, que sepan asumir su compromiso de gobernar, de dirigir una nación, que ante estos momentos de crisis económica, llevar un proyecto serio, de trabajos dignos, de bajar impuestos, de ayudar y escuchar el clamor de los necesitados, para que juntos podamos salir adelante, porque somos hijos de Dios, también pedimos por los que están enfermos por este COVID-19, o por los que sufren distintas enfermedades, en toda parte de su cuerpo, y que clamamos a la sangre preciosa de Jesús, para ver sus milagros, para que puedas ser sano, libre y bendecido, pero sobre todo Dios quiere tu corazón, en estos momentos entrega tu petición, tu necesidad, que no estás solo, que Dios nos acompañe, lo que también debemos saber esperar en el momento indicado, su bendición, reclama sus promesas, ora con fe, porque si crees verás la gloria de Dios, ahora nos unimos al dolor de aquellas personas que han perdido un ser querido, que los acompañamos en sus momentos difíciles, que el Señor está con ustedes, que los ayudará a salir adelante, y que también cuentan con nuestra relación, dale al Señor el descanso eterno, y brilla para ello la luz perpetua, que el alma de todos nuestros familiares y difuntos, descanse en la paz del Señor, así sea, ahora nos preparamos para recibir la bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descanse en ustedes, y les acompaño siempre, amén. Que bendiciones tener el regalo de la vida, juntos como iglesia, reclamando sus promesas, para que veamos la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide, seguime en las redes sociales, Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo. ¡Gracias!